¿Cuándo quieras, maestro? Todos los hombres, son los que más te han querido Pero también que de todos, son los que más han sufrido Y también es bien sabido, amos escribe con llanto Cuando quediste en el alma, un día te dice adiós Amos escribe Con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós, no adiós se paga, eso también aprendí Cuando estés llorando, cuando me quedé sin ti ¡Acordión! ¡Acordión! Soy de todos los hombres, son los que más te han querido Pero también que de todos, son los que más han sufrido Soy de quien más nos quisiera Y a ver, tú a ver, tú a ver Amos escribe Con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Y a ver, tú a ver, tú a ver, tú a ver, tú a ver Y ahora como dice la corda, me gire, sí Y ahora como dice la corda, me gire, sí Amor se escribe Con llanto Se me da canto de mi corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Que Dios con adiós se paga Eso también lo perdí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti ¡A ver, seguimos! ¡Vuelve! ¡Seguimos con la música! ¡Seguimos! ¡Muchas gracias! ¡Cumbia! ¡Seguimos con la música! ¡Cumbia! 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 ¡Cumb Mi alegría pasó, solo un recuerdo de amor, no pasará. Al final, de este caso necesito dos casos que acabaron mal, y debo confesar, de que sufriendo ya las otras veces, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos, debo alcanzando que me brindan y me salen corriendo, siento que la sangre de mi silencio me abraza, mi alegría pasó, solo un recuerdo de amor, no pasará. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos, debo alcanzando que me brindan y me salen corriendo, Siempre que la sangre de mi silencio me abraza, mi alegría pasó, solo un recuerdo de amor, no pasará. ¡Cantos milí! Seguimos así románticos para que sigan apretando un ratito. ¡Cantos milí! Y tus ojos son vitales, al mirarte yo me muero Y esto está vuelto más famosa, y tus ojos son tu hielo Y me parezco feliz cuando chocan las rocas Y más feliz en el yo sin quitarme chocar con mi boca Y lo dice así Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Porque mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Porque mis ojos te quiero Voy a buscar el río, el río busca el mar Yo busco tus labios para poderte besar Las palabras son eternas, como si el cielo es inmortal Y mi amor por ti es tan grande que no se morirá jamás Dona la ausencia, perdona el no saber Deja que cueste esta historia Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más que a mis ojos, porque mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más que a mis ojos Porque a mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos Como a mis hijos te quiero Pero más que a mis ojos Porque a mis ojos te quiero ¡Suscríbete! 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 No me amé a hacerte amor, era solo para trastastar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Yo sabía que te veía sin paseos de un corazón que puedes sentir Yo también, y adiós que hablé No va a ser fácil así, yo es de mi hermano Si yo creo que está, vas a jugar con otro corazón Y nos vemos despacio, y acá será mi salida Si tú me vas a por amor, ahora viviré la vida Yo la dejaba y llora, que se me vuelvo De alguna duda, si sabes la de salvar Yo la dejaba y llora por mi amor Me invita a por favor, de cosas con ella Yo la voy a gustar 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 Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Se ha dejado mucho en ti y te ha dado la ilusión De que un día tú fueras solamente para ti o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo y la duda y el rechazo Ya no nos queríamos, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás, tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? El que queda para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí o para mí Y ahora estás, tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? El que queda para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí o para mí Y ahora como dices, acordes, seguimos Dos platos Estoy completo, puedo ver el amor Y alante de mí, no ha llegado a tu interior Y alante de mí, y sin mirar al que estás, no te vas a caer Pero yo, mi corazón, me sentí, en el tiempo que pasó Pero no salía ya, la locura de este amor Y que nunca más volvió, no volvió Y ahora estás, serio el tiempo, serio Y que hago con mi amor, que era para ti, con toda la ilusión Y que fueras solamente para mí, tú para mí Y ahora estás, tú sin mí, y que hago con mi amor Que será para ti, con toda la ilusión Y que diría que serás solamente para mí, tú para mí Y ahora vamos a ir con mi amor Y ahora vamos a ir con mi amor Y bueno, seguimos, seguimos con la música A ver, a ver ¿Dónde están los bolsos? ¿Dónde están los bolsos? ¿La gente de Peñarol? ¿Los vayas? Hay uno de defensor ahí Hay uno de defensor, hay uno, hay uno Defensor, defensor Aguanta el avión, aguanta el defensor Aguanta que yo te quiero ¿Cómo dice? Aguanta que yo te quiero Aguanta el corazón ¡Plena loco! ¡Sí! Y aguanta el corazón Y aguanta, aguanta el corazón Que te estoy queriendo Y llora, llora Hoy necesito un beso Besos que me duelen Besos de tu boca, de su boca Que me enseñan a comprender Si te quieres porque estoy Enamorado del amor Desde mi luna me amas de piel Y bello amable Necesito un beso Besos que me duelen Oh no Besos que pegan en lo más En tu punto de corazón Pero que culpa tengo yo Si te fuiste de mi vida Y ahora te estás mirando ¡Ahora te da como dice! Y aguanta Y aguanta Y llora Aguanta que yo te quiero Aguanta el corazón Y aguanta, aguanta el corazón Que te estoy queriendo Y llora, llora, llora Por favor, por las manos arriba Así a ver Seguimos recordando Adelantando la noche de nostalgia No, 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 no Que se me que estás sonido Nos dejamos sin camientos Nos dejamos sin tus besos Hoy me dices que te vayas Que lo nuestro no es sincero Yo que no sepas valorar Que el amor que yo te di Se pido al menos que no habéis mal Este amor se ha divierto Te he secado sin consuelo Me dijiste que no amabas Y ahora te marchas tu colegio Y si me sigues regresas Hasta el favor de no llorar Porque tú sabes que te voy a perdonar ¿Cómo dices? Porque te quiero, te quiero así Te quiero hasta morir Lucharé por tu amor No voy a dejarte ir Porque te quiero, te quiero así Te quiero hasta morir Lucharé por tu amor ¿Cómo dices Virgilio Zosiano? Seguimos bailando, seguimos bailando Y moviendo el esqueleto El zonidista no tiene como un tiempo a bailar Porque te quiero, te quiero así Te quiero hasta morir Lucharé por tu amor No voy a dejarte ir Amor Porque te quiero, te quiero así Te quiero hasta morir Lucharé por tu amor No voy a dejarte ir Pero no voy a dejarte ir ¡Viva! Trabajando, seguis ждaron Viva tu amor Todas tus ganas haciéndote en amor Desperté y además de un beso te dejé Sobre la mesa de luz el último café Y así, te despertaste triste, casi llorado Hazte cuenta que todo terminó Y después, no pasé tanto tiempo de reflexionar No te he dado cuenta de algo Que sin ti no vale, ya me va a vivir Porque te quiero, te adoro Es tanto lo que yo te quiero Te juro que si me rejas contigo voy al cielo Es tanto, 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 tanto lo que yo te quiero Te juro que si me rejas contigo voy al cielo ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos con otro! ¡Seguimos! 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 Solo quiero vida para estar contigo Y que estemos juntos como pan y río Solo quiero vida para que me quieras Que florezca tu amor cada primavera Solo pido un brillo de estrellas Y una lámpara maravillosa Y un besillo que estiga tu huella Como te da nada sobre las olas Solo quiero más que tus caricias Y lo dulce de ese beso tuyo Y los besos de tu sonrisa Y la libertad que quiero Solo quiero vida para estar contigo Y que estemos juntos como pan y río Solo quiero vida para que me quieras Y que florezca nuestro amor ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos con la música! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, bueno! ¡Feliz cumpleaños para Soño! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Arriba! 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 Cuando te quenca aquí, tú te vas a volver loca, vas a estar muy loca, muy loca bajo tu ropa. Cuando te quenca aquí, voy a hacerlo diferente, tengo la certeza de que va a cambiar tu mente. La alegría está subiendo la cabeza enloqueceros, alejando de tus cuerpos como piensas tú y yo. Badabarabara 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 Cuando te quedes aquí, tú te vas a volver loca Vas a estar muy loca, muy loca bajo tu ropa Cuando te quedes aquí, voy a hacerlo diferente Tengo la certeza que va a causar tu mente La de mi, los brazos, la cabeza, la pincel La de mi, los brazos, la cabeza, la pincel Calentando nuestros cuerpos, que la tristeza y yo Seguimos bailando Bueno, muchas gracias Esta mañana llegamos al final de la noche de hoy En un ratito volvemos nuevamente con ustedes Ahora venimos de más, de más, de más Muchas gracias Vamos a recordar algunos temas de esos tiempos atrás también Arriba Es que quieres ser tanto Y llenar el alma de luz Es que quieres ser tanto Salve bueno porque estás tú Es que quieres ser tanto Es vivir todo a plenitud Es que quieres ser tanto Salve bueno porque estás tú Para que no sientas soledad y la herida Y ahora en adelante te haré compañía Y para que pongas el trabajo profundo y sale Voy a darle luz a todas las sensibilidades Y es la que estamos en nosotros líneas paralelas sobre nuestras vidas Para que no sientas soledad y yo Voy a darle nudos a nuestro destino Y para que pongas el trabajo profundo y sale Voy a darle luz a todas las sensibilidades Y yo te prometo que tendremos lo que tú más quieras Dice Es que quieres ser tanto Y te llenar el alma de luz Es que quieres ser tanto Salve bueno porque Es que quieres ser tanto Tú eres mi vida todo a plenitud Es que quieres ser tanto Salve bueno porque estás tú ¡Lena! Me gastas tú para ver la realidad Nuestro cariño está más allá Que bien se siente lo que es confiar en ti Y qué más puedo pedir Si mi torre sabe que eres Bueno, ¿cómo dices los timbales? ¡Así! ¡Seguimos bailando! Es que quieres ser tanto Dice Es que quieres ser tanto Salve bueno porque Estás tú Es que quieres ser tanto Y mi torre a plenitud Es que quieres ser tanto Salve bueno porque Estás tú Y bueno, seguimos Seguimos bailando Rivo de plena Así vamos a adelantar Un poquito la lucha de la nostalgia Vamos a hacer un tema De los auténticos decadentes En plena Para que sigan bailando Porque a mí A mí me vuelve loco Me vuelve loco tu forma de ser Te vi llegar Del brazo de un amigo Pa' detrás Salvar Y te caíste al piso Me tiraste el pingüino No me tiraste el pingüino Estallaron los brillos De mi corazón Te vi bailar Brillando con ausencias Y sentí que al Yo junto con las cosas Me gustaste de todo Te diste de mí Tus amores Me escaparon de vos Y a mí me volvió loco Tu forma de ser A mí me vuelve loco Tu forma de ser De tu asmo Tu soledad Tu joyas en el barro De la medioquilal Y a mí me vuelve loco ¡Suscríbete! 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 de besar, me pegas en el sofá, voy de pulsirte a llorar, me vuelvo loco por padecer, a mí me vuelvo loco por padecer, 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 son joyas en el barro, a ver como dice ese saxo, le quiero verlo... Así, a ver cómo variamos. ¡Sí! Y a mí me volvió loco tu forma de ser. Me volvió loco tu forma de ser. Fuego disco en tu soledad. Soles que me hacen la noche de la melodía. Me volvió loco tu forma de ser. Me volvió loco tu forma de ser. Fuego disco en tu soledad. Soles que me hacen la noche de la melodía. ¡Sí! Fuego disco en tu soledad. Soles que me hacen la noche de la melodía. Soles que me hacen la noche de la melodía. Fuego disco en tu soledad. Soles que me hacen la noche de la melodía. Soles que me hacen la noche de la melodía. Soles que me hacen la noche de la melodía. A ver ustedes como dicen Ya que hay amor 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 Plena loco, plena, 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 plena Lo que siento es por ti Esa es mi pasión Me hace sentir En tu corazón Tanto amor Tanto amor Y ahora sí Para ti, yo también sé para mí Y ahora sé que Volví a cantar de ir Siento amor Siento amor Siento amor Siento amor Mi niña bonita Dulce princesa Eso te vas tú es cuando Tú me besas Siento que vuelo Siento que el cielo Siguiendo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita Dígame en el cielo Que no te quiero Ya que no se te quiero Con el sol de flan Me dice que te amo Pero estamos juntos Cuando nos enamoramos Acá y amo 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 Seguimos 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 Me Y Seguimos Tengo Me Ensortion Seguimos Seguimos Desde el pez de mi camarada, donde sos reír, quiero ser Cuando me rique solo, me tocaría a tus pies, si lo pagamos dos millones Y sé, y ahora hace calor, la música suena bastante bien Te curé por mi amor, me gustábamos a pasar mejor Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Te curé por mi amor, me gustábamos a pasar mejor Soñaba, dejaba que yo te quedo, debajo de tu molla, que estás haciendo ganas de atacar Te curé por mi amor, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba Cuando me rique solo, me tocaría a tus pies, si lo pagamos dos millones Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Te curé por mi amor, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba Seguimos, seguimos arriba de un pleno así, ¿eh? ¿Dónde están los pachangueros? ¿Los pachangueros dónde están? 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 Me dijeron que no hay nada igual, que todo lo podés Pásame, más bien, no salió la pantalla Dale, pelado, no pares nunca más Los chicos se sientan si la noche no están Las chicas se dejan si el ritmo se acabó Y no salen a volar, fiesta bajó hasta la Navidad Y me creíste que me iba a matar, es el verano que andé solo Y yo te pido por favor, no me busques Vos solo tienes, te desplorces La música me sienta bien, cae en la calle que me queman los pies Y todo lo podés Pásame, más bien, no salió la pantalla Dale, pelado, no pares nunca más Los chicos se sientan si la noche no están Las chicas se dejan si el ritmo se acabó Y ahora de un poquito vamos llegando al final Muchas gracias por esta buena banda loco Ya baila, ya baila, ya baila, ya baila Cuando te dejan si te vas a volver loca Vas a estar muy loca, muy loca Cuando te dejan si te dejan si te voy a hacerlo diferente Ya con la certeza de que va a cambiar tu bebé Esta bebida es que estoy viendo La cabeza no te estén no caer Ya no estás nervioso en la pista tú y yo Parabarabara... Bebe, 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 para, 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 bebe, bebe, bebe. Bala, 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 bebe, bebe, bebe Bala, 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 bebe, 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 bebe ¡Sí! Cuando te caes aquí, tú te vas a muy loca Vas a estar muy loca, muy loca bajo tu ropa Cuando te caes aquí, tú te vas a muy diferente O la belleza que te va a causar tu pez La herida está subiendo y acaba esta enloqueciendo Tarejando nuestros cuerpos en la pesta tuyo Bala, 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 bebe, bebe, bebe Bala, 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 bebe, bebe, bebe Bala, 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 bebe, bebe Bala, 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 bebe, bebe, bebe ¡Ahora sí nos vamos, eh! ¡Ya apurá, ya apurá, ya apurá, ya apurá, ya apurá! ¡Ay, como está el ritmo! ¡Apúntate! ¡Apúntate! ¡No ha sido el gusto de que estamos juntos esta noche! ¡Que dejamos en compañía de la discoteca! ¡Muchas gracias! Impresionante, Javier Pacheco, gracias